Décimo octava edición de AgroShow Copronar 2018, desde Naranjal, Alto Paraná. Auspician, Sensu S.A. Agroñacunda I.S.A. Ecop, Cultivando Lazos de Confianza. Dieza. Cooperativa La Paz Agrícola Limitada. AgroShow Copronar 2018, desde Naranjal, Alto Paraná. Como empresa, por los 40 años en Paraguay estamos presentando lo que estamos produciendo en el Alto Paraná. Agropeco es una de las pocas empresas que ha diversificado en los últimos años. Agropeco hoy cuenta con más de seis rubros. La parte agrícola, la parte ganadera, la producción de stevia, la parte de reforestación, que es la producción de eucalipto, y de hierba mate. Hoy estamos presentando a nuestro ganado de lo que estamos realizando y lanzando Natural Beef próximamente. Es una marca registrada, patentada a nivel país. Entonces es lo que estamos presentando, la forma en que estamos trabajando y con degustación de nuestra carne. Apuntamos a producir una carne natural, una carne diferenciada de lo que actualmente se está produciendo en el país. Como te estaba comentando, es una forma diferenciada de producir por la inclusión de stevia en la formulación balanceada de nuestro ganado. Ya, y por sobre todas las cosas que esta producción puede ser sustentable y muy amigable con el medio ambiente, todos esos recursos que se están cuidando también, al ser eficientes y también con ese cuidado que se necesita. Así mismo, somos una de las pocas empresas que llevamos en cuenta lo que es el bienestar animal y lo que es la parte del medio ambiente, como estaba mencionando, aunque usted no lo crea, la stevia le proporciona muchos beneficios al animal y para el medio ambiente. Ayuda a disminuir los gases invernaderos, ¿verdad? Hay un factor de beneficio en cuanto a la proliferación de bacteria ruminal, que hace que ya se acelere y consuma más la pastura y entonces gane más kilos y que se acorta el ciclo, dándole bienestar ya que es un antibiótico natural. ¿Este producto terminado va a tener un precio diferenciado o realmente el mercado nacional e internacional está dispuesto a pagar por esta carne natural? Hoy yo te puedo decir con la experiencia que tenemos con lo más de 2.000 cabezas ya faenado distribuido, tanto en el mercado local e internacional, que hoy estamos consiguiendo un valor agregado por la forma diferenciada de producir. Ok, y bueno, ¿cuáles son los planes ya en el futuro de la empresa? Actualmente el proyecto empezó a menos de dos años, era solamente hacer la recría, el engorde y la terminación. Hoy podemos decir como empresa que estamos abocados y estamos empezando a producir el ciclo completo, que es la cría, la recría, engorde y la terminación. Generar también por la alta demanda últimamente el Paraguay, tuvimos un retroceso en los últimos años en cuanto a cantidad de cantidad de bovinos, población de bovinos a nivel país, entonces si uno quiere crecer y con la calidad que nosotros apuntamos, únicamente tenemos que hacer nuestra propia línea genética y estamos abocados en eso. Excelente, bueno, así estuvimos, audiencia de Canal Pro, conociendo un poco el trabajo de esta empresa y por sobre todas las cosas, la innovación y el cuidado del medio ambiente, todo este trabajo que ellos están haciendo, también con las comunidades, con los vecinos. Aquí en Agro Show Copronar, también la parte ganadera dice presente y vamos a seguir informando desde en cualquier instante. Volvemos enseguida. 8ª edición de Agro Show Copronar 2018, desde Naranjal, Alto Paraná. Auspician, Sensu S.A. Agroñacunda I.S.A. ECOC, cultivando lazos de confianza. 10A. Cooperativa La Paz Agrícola Limitada.